Soy mi vida y nada más Mi alma para conquistarte, mi corazón para creerte Mi vida para vivirla junto a ti Mi alma para conquistarte, mi corazón para creerte Mi vida para vivirla junto a ti Hoy esa canción que lleva alma, corazón y vida Esa canción que nada más te doy Porque no tengo fortuna, esa canción que ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Mi alma para conquistarte, mi corazón para creerte Mi vida para vivirla junto a ti Aquí para conquistarte, mi corazón para creerte Mi vida para vivirla junto a ti ¡Adiós! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!